El resumen de la segunda ronda de la Bianca-Colombia Open en el Club Campestre de Guaymar El primer evento de la sexta temporada del PYTU Latinoamérica en este 2017 Acá con Juan Pablo Luna en el hoyo número 4 par 5 Un lindo tiro desde el fairway por el colombiano quien terminó la primera ronda con un 65 Acá con una oportunidad de Verdi larga Pero el colombiano quien está jugando de su mejor golf Lo haría ver fácil invocándola ahí para ese Verdi Él está empatado con 4 jugadores más por ese segundo lugar Uno de ellos Brad Gale de los Estados Unidos El este par 4, 357 yardas Un chip perfecto ¿Cuán perfecto? Casi que la entra al hoyo Uff, ese hubiera sido un águila Se da una buena oportunidad de Verdi El norteamericano En este noveno hoyo Un largo Verdi el cual embocaría Él también empatado por ese segundo lugar con 8 bajo par Michael Davin de los Estados Unidos Este par 5 y el número 4 609 yardas Un pot bastante largo para Águila Se eleva un poquito a la izquierda Se da una oportunidad acá para Verdi El norteamericano Haciendo lo que están haciendo el resto 8 bajo par empatado por ese segundo lugar Brandon Matthews También de los Estados Unidos También oportunidad de Águila Una oportunidad que se le va un poquito a la izquierda Él también se tomaría ese Verdi Brad Hoffinger compartiendo ese segundo lugar Hoyo número 17 Una oportunidad de Águila La cual también la deja a la izquierda Pero todos siguiendo al muy consistente Colombiano Santiago Gómez Jugando su abierto nacional Una oportunidad de Águila En este par 5 y el número 4 Larga oportunidad La cual la deja un poquito a la izquierda Tuna ronda de 66 El jueves 66 El viernes Y entra el fin de semana Como líder Con 10 bajo par En el Avianca Colombia Open